¡Ah! Pues bueno, llegó la primera temporada ayer, ¿vale? Ayer 8 de diciembre, llegó la primera temporada del Vanguard. Quiero decir una cosa, que lo han quitado, pero antes de este nivel, no sé si será un bug, yo creo que sí, ¿vale? Había un aspecto que era este. Este aspecto exactamente, y yo creo que está super mega ultra bugueado, porque si te das cuenta, te pone abajo en el candado, o perdón, en medio de la pantalla, se desbloquea en el nivel 999 del pase de batalla de la temporada 1, ¿vale? Eso lo tienen que corregir, eso es un fallo, porque en el pase de batalla hay 100 niveles, como siempre. Antes lo había, antes en el pase, tú lo comprabas, bueno, estaba allí, el pase ya lo he comprado ya, y antes de estar aquí te tocaba ese aspecto, pero bueno, vamos a ver. Has metido un operador nuevo, que es este tío, ¿vale? Si queréis ver la historia, lo pongo ahora mismo, dura segunditos nada más, vamos a reproducir. Perdón, vamos a subir el sonido, perdonadme un segundo, y vamos a escucharlo. Hay veces que necesitas una mano amiga. Francis Lanakila es esa mano para todos. Es fácil lanzarse al peligro de cabeza, cuando eres fuerte como un toro. Él solo quiere pasárselo bien. Bueno, pues ahí habéis visto la intro del nuevo operador. Vale, vamos a ver el sonido como antes, para tampoco gritar. Y vamos a ver lo que es todo el pase de batalla, ¿vale? Tenemos este operador, que ya lo hemos visto. La skin, tampoco ni fu ni fa. Vale, una skin así en plan camuflaje. 45 minutos, esto lo vamos a adelantar, ¿vale? Tarjeta de visita, más tarjeta de visita. Punto doble, amuleto. Bueno, ahí tiene el arma de oro. Por cierto, ya han solucionado, la gente que decía ahí que era cierto, que la automata no se podía subir de oro. Ahora sí, ya han corregido ese fallo de los camuflajes que había, ¿vale? ¿Termas? Bueno. Normalita. Cada duty point, ya sabéis que te dan 300 cada duty point gratis, ¿vale? Y si pagáis los 1000 cada duty point que cuesta el pase, te lo reembolsan, te lo devuelven, ¿vale? Bueno, eso son la cara loco que tiene. Vale, y dan dos cositas. ¿Esto qué es? Ah, vale, esa calavera... Esto es para la cámara de muerte final, ¿vale? Para que aparezca. A mí, la verdad, es que es demasiado grande y lo entorpece. Para mi gusto, ¿eh? Pero bueno, eso lo sacarán. Vale, aquí también tarjeta de visita y demás. Una skin. Skin normalita. La verdad que se buguea al pasarlo. Bueno. Gratis para los clanes. Gratis para los clanes, ojo. Impracable. No sé qué es. ¿Vista previa? Ah, bueno, el título. Vale. Más cold point. Punto doble. Un emblema. Arma gratis, ojito. Carabina Cooper. Vale. Fusil de asalto. Este fusil de asalto, como en toda la temporada que ponen los Call of Duty, siempre está reventada. Y como está reventada, pues después lo parchearán y lo matarán, ¿no? Pero tiene buena pinta. Se ve que es bastante ligera. O sea, no he llegado a nivel 15 del pase, ¿vale? Soy nivel 7. Pero bueno. Es skin. Vale. Ni fun y fa. Tampoco es cold point. Esto parece de Star Wars. Me recuerda a Star Wars, tío. Bueno, hay... Para cámara final, ¿no? Cold point. Bueno, estoy aquí todo flipado. Lo veis, se buguea. Cuando yo le doy para la derecha o para la izquierda, se me pone como de espalda. Eso lo tienen que arreglar. Vale. Pero bueno. Tampoco es gran cosa. Serpiente. Punto doble. Cold point. Arma gratis. Bueno, perdón. Skin gratis. No es un arma. Esta es la autómata, creo yo, si no mal recuerdo. Bueno, está bien. El camuflar está... Que tiene una empuñadura al lado. Ah, vale. Para coger el arma. Nada, nada. No he dicho nada. Puntos dobles. Otra pose. ¿En serio? ¿La ciencia lleva tres años? Qué miedo, ¿no? No me gusta para nada. Otra skin. Uh. Guapísima, ¿eh? Bordado en oro y en madera. Uh. Esta me gusta bastante. Esta skin, ¿eh? Del arma. Ah. Deciros de que el pase entero, entero... No lo vi, ¿vale? Lo estoy viendo como es eso por primera vez. Esto es... Bueno. Títulos de mar. Nivel 29. Cold point. Skin. Vale. Tampoco... ¿Ves? Ahora le doy para el lado. Uy, mira. Ahora me va a dar por mentiroso. Bueno. Skin realista. ¿No? De la segunda guerra mundial. Arma gratis. Este es el otro arma gratis que te da. Fusil de precisión. Fusil antitanque. Vale. Esto tiene que reventar lo más grande. Cold point. Vale. Los relojes. Los relojes. La verdad que en vanguard por ahora no hay ningún reloj que llame la atención. Son todos muy normalitos y corrientes. Bueno. Una skin rara, pero bueno. Puntos dobles. Al nivel 37 te da un arma cuerpo a cuerpo. Que aquí te sale bugueado. Te sale grande. Bueno, pues ahí lo podéis ver. Otra skin. Luz trazadora. Pero las balas no. ¿Pondrán en este juego las balas trazadoras? Esta que se ve de color rojo o verde. En la segunda guerra mundial existía, ¿eh? Las luces trazadoras. Lo utilizaban los marines con los japoneses. Cuando era de noche. Bueno, cómo no, ¿no? Ojita de marihuana, ¿en serio? No, no. Vale, no, no. Vale, vale. Cold point. Amarantina. ¡Uh! Qué bonito, tío. No sé si ustedes lo podían apreciar, pero se ve como un bordado en plan roca. Está muy bien. Puntos dobles. Esta tarjeta me gusta, de visita. Skin. Problema de espacio. Bueno. Correntito. Puntos dobles. Emblema. Cold point. No sé qué. Bueno, en plan alemana... Bueno. Bueno. No me gusta. Ex Liri. También me gusta. Ese azulado que tiene, me gusta un montón. Me gusta muchísimo. Bueno. Más de esto, ¿cómo se llame? Gratis para los clanes. Por eso es muy importante tener un clan en este juego, porque es que te dan cosas extra. Damas y caballeros. Vale. Yo ya tengo clan. Con unos pocos amigos que tengo yo que juego a la Play. Uh, mira. Está guapísimo, ¿eh? ¿Esto qué será? ¿Una cámara? Ah, mira. Del Call of Duty God. ¿Habéis visto? ¿Será una seña al futuro Call of Duty? ¿Veis que ahí tiene la cara del Call of Duty God, no? Ahí en esa especie de cámara o linterna. Curioso con eso, ¿eh? Ojito. Aspecto. Bueno, camuflaje. Lo ves en buquea. Bueno, corrientito. Camuflaje corriente. Vista previa. Los relojes. Ya como dije... Bueno, en la época obviamente no existían los relojes digitales, ¿no? Pero bueno. Más skin. En este pase creo que hay nada más dos armas. Un fusil de asalto. Y un francotirador. Ya para los siguientes pases pues pondrá una ligera y un subfusil. Una escopeta. Otro fusil de asalto. Pues a ver. Coldpoint. Nivel 67. Bueno, otra pantallita. Lo podéis ver. Esta me gusta más. Es más escondidita. No es tan en todo el medio como la otra. Mataleta de visita. Puntos dobles. Amuleto. Amuleto que no se puede apreciar muy bien. Es una cosa muy rara. Skin. Bueno, ni fun y fa, ¿no? Tampoco es... Y además se ve mucho. Este personaje se tiene que ver mucho. Porque entre que es de... La piel es más oscura. Y el azul muy... De esto se ve... Muy... Vamos, que se ponga a taquín se va a ver a tres kilómetros. Y encima lo rojo ahí fosforescente. Así que esa aquí no la voy a coger yo. Bueno. Uy, mira que chulo está esto. Esto no lo sabía yo. Está muy chulo. Vale, otra pose. Bueno, corrientita tampoco es tan... Tan guay, ¿no? Punto doble. Compone. Ya vamos a nivel 75. Otra skin. Lo estoy viendo así en todo, ¿vale? Para quien tenga curiosidad para comprarse el pase. Pues que vea mi vídeo, ¿vale? Y que más o menos... Se lo compre el pase. Repito. Si tú te gastas 10 euros en el pase. Y si lo completas. Esos 10 euros se te devuelven, ¿vale? Para el siguiente pase. Así que con 10 euros. ¿Vale? Que son 1000 Coduty Points. Pues tienes para todas las temporadas infinitas que ponga el juego. Claro, si no te tienta la tienda. ¿Vale? Yo con 10 euros. Yo pasa que tengo más Codpoint. Lo veis arriba a la derecha. Tengo 2400. Porque yo ya llevo ya jugando los pases hace ya dos años. Y cada pase te dan 300. 300. Esto es lo mismo que con la anterior. Se veía... Se tiene que ver mucho en el mapa. Este tono azulado. Así que tampoco me lo elegiré. Bueno, revolve, ¿no? Con silenciador. Codpoint. Puntos dobles. Amuleto. Y la bala. Tiene como un cráneo. ¿Viste? Los ojitos y la... Pues mira, está curiosa. Está muy agotado. Más aspectos. Uy, mira esto. Qué chulo. Mira las luces. Se mueve. Ojo. Pues esta me la voy a poner, ¿eh? Y mira con la bayoneta, chaval. Gratis. Te da esto. Bueno, lo que aparece en verde gratis es si tú completas el pase y no te compras nada. ¿Vale? Pero vamos, la gran mayoría es de pago, pero os lo he dicho. Os gastáis 10 euros y si completáis el pase os lo reembolsa y además te dan 300 más. ¿Vale? Así que bueno. Bueno, está bien. Está aquí, me gusta. Es realista. Madcore point 92. Al 93 te da este reloj. Hostia, ¿y este reloj? ¿El número es romano? Qué horror, ¿no? Madre mía. Y se escucha el sonido malamente. Esto es una flipada. Quien se ponga esto... Madre mía. ¿Quién le va a gustar esto? Bueno, habrá gente que le guste, ¿no? Para el gusto los colores, evidentemente. Y se escucha de fondo todavía. Mantén la posición. Es Kim. Se verá la Kim. Yo creo que está bugueado. Se sigue escuchando, creo yo. Ah, no. ¿Qué es esto? Vale, nada. Pues bueno, gente. Así está de precios del juego, ¿vale? No se ve esta Kim. Yo creo que está bugueado demasiado, ¿eh? Se ha bugueado muchísimo. Voy a quitarlo. A ver si ahora sí. Ahora. Vale, que se haya bugueado. Bueno, a mí no me gusta, ¿no? Corrientito. Puntos dobles. Otro amuleto. Tribu voladora. Esto es gratis, ¿vale? Lo que... Y ahora, nivel 99. Esta tarjeta, que es una tarjeta de visita movible, como yo le llamo. Animada. Y después te da la skin esta. Que para mí ni fun ni fa, la verdad. Está guapo. Vale, pero no sé. Vamos a darle ahí. La skin del arma. Del operador nuevo. Me recuerda esto a los puzzles. Vale. Bueno. La vista previa. Esto. ¡Oh! Mira este amuleto. A ver. Que es fluorescente. Pues mira, este me gusta. Pues bueno. Esto es lo que es el pase de batalla. ¿Vale? Para quien lo quiera ver el vídeo y demás. Lo es... Vamos, el vídeo habrá durado minutos y minutos. Y bueno, tenéis 54 días. ¿Vale? Bastante tiempo de sobra. ¿Vale? Ya sabéis que esto se asemeja también al Warzone. Que si juega a Warzone y juega a Vanguard. Obtendré también... Podéis subir el pase de batalla consecutivamente. Supuestamente, si jugáis al Black O'Cole. World War y al Modern Warfare de 2019. Creo que también se asemeja. ¿Vale? Bueno, también ha puesto lo que son la tienda. ¿Vale? Ya hay muchas skins de la tienda. ¿Vale? La que me ha gustado muchísimo. Pero no me la voy a comprar. Estoy esperando una skin que ponga... Más bien. Es esta. Esta está muy chula. Yo estoy esperando la típica skin... Que te pones del típico alemán. Con la gabardina de cuero. Y en la que tengo una máscara de gas. Está guapísimo. Como pongas aquí... Me la pillo. Vamos y... Me la pillo que tengo... Cold point suficiente. ¿Vale? De los demás... Pases de batalla. Bueno, esto es la tienda. Esto ya no es el pase. Bueno, la tienda si eso lo miráis vosotros. Porque esto ya es más costoso. Es mucho más... Tampoco hay skin muy guapa. Esta skin... Vamos, ¿quién va a ir con esto? No, yo... Ni de coña. Pero bueno... Ya está la tienda... ¿Vale? Y el pase de batalla... Que es el objetivo de este vídeo. ¿Vale? Para quien quiera saber un poquito más... Han puesto dos mapas... Radar... Que es el... El mismo mapa del Modern Warfare 3. Que se llama Dome. Creo yo... Que era el de... Que había una antena en medio. Que había como una cúpula gigante... Redonda. Del Modern Warfare 3. Pues ese mapa lo han puesto junto a la temporada. Que ya lo subiré en vídeo o en directo. Y para dice... Es un mapa africano... Que está muy, muy chulo. Me ha gustado bastante. Bueno. Así que bueno... Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya gustado el pase de batalla. Ya sabéis... Cuesta 10 euros. Si lo completáis... Os lo reembolsan esos 10 euros. Os los devuelves... Y te da... Los 300 cost points... Por cada pase gratis. ¿Vale? Así que bueno... ¡Hasta luego!